amigos aquí tenemos a nuestro hermano mario ribera que nos va a contar o nos va a relatar la historia de las personas de la colonia san antonio mario bien quiero recordar pues a todos los amigos de antaño verdad estamos hablando del año 59 cuando los dos ríos todavía se juntan el río de san antonio el río de los milagros con el río de cenzunapán y le decíamos los encuentros era una belleza porque el río de los milagros gracia y no había no que no había cosas sucias era bien haciado y ahí pues estaban unos terrenitos que vivían la familia guardado de la familia guardado pues se daban unos mangos tan delicioso que toda clase daban crean unos mangos como que era tipo papaya riquísimo ahí vivía mario vivía julio y la hermana pues que era la señora pues que como que los cuidaba ella pues tenía una hija una idea también verdad y esa gente pues ahí se vivía bien y me acuerdo que los mangos los vendía ella doña coralia se llamaba doña coralia guardado esa doña coralia era la hermana mayor de julio y de mario guardado esa señora y vendían los mangos a cinco a cinco centavos calidad de mango verdad siguiendo más arribita y un señor que no va a julio rosales el señor tenía sus vaquitas tenía una hija que se llamaba todavía vive se llama cordelia esa enfermera y de una señora que llamaba virginia este julio rosales no es el mismo que era dueño del día de otro julio era un señor con los chitos porque él tenía caballos ya tenía transporte y siguiendo más allá pues estaba los terrenos de donito aguilar tengo terrenos vivía toño rubayo el hermano de aleján también ahí vivían ahí pues en esos terrenos eran potreros eran potreros porque señores eran ganaderos me estás hablando lo que ahorita es la colonia san rafael san rafael ok ahí entonces ahí eran potreros y había unos árboles de guayabas pero unas guayabas deliciosas me acuerdo que con mario pájaro con nengas íbamos a comer guayabas ahí y mango se me hubo unos mangotes hermoso donito tenía y una sobrina que amaba venida venía a nilda le decíamos a nosotros esta señora vivía con un señor que amaba juan que le decían juan viejita la señora era de las artesanas de dulce hacía dulce una conserva deliciosa y nosotros llegamos a ayudarle a picar el coco tenía un hijo que se llamaba douglas que era el mayor por ciento ya murió tenía una sobrina que llamaba miriam tenía otro hijo que se llamaba juan el otro se llama francisco decíamos panchi que se creó todavía vive vive con una nieta de la niña chila la que vendía yuca banchi y el último fue saúl el más el último la niña de benilda fue saúl y caminando más allá cito estaba la casa de don abran conejo y tenía ahí tenía su casa y mantenía tenía carreta ahí mantenía y había una casa como que era que le teníamos miedo digamos que era que la casa de la calle cantada ahí había un señor que le decíamos el chapín se llamaba nicolás era cargador de bultos la carga de bultos el señor pero esta era una casa tipo como que era lo que era la casa de drácula verdad pero estaba abandonada desde el tiempo a saber y memoriales vos nunca la viste nueva en esta casa no era una casita que parecía un corral del tiempo del oeste era una casita así y como ahí pues era como antes no habían muros en los cercos cercos de alambre en el tiempo del año 60 cercos de alambre esto ahí está bien el señor que le llamaba nicolás le decían el chapín siguiendo para el sitio estaba hoy creo que a lo votaron que estaba una una reliquia que decían que era una pared que decían que era que era pedazo de iglesia ahí había una pared ahí enfrente estaba el rastro parecía iglesia pero era como que era entrada también a cementerio sí como que era con marco si creo que lo votaron hoy si sigue ahí vivió una señora que tenía una hija bien alta el señor ahí me acuerdo que vivían ahí seguidamente vivía la ni emilia la ni emilia borja amada bonito borja mamá de que no era de suegra de la niña clarita la niña clarita que vivía cuando romper borja pues ya que trabaja en la sanidad de los borjas tenía un hito un hijo que amaba listo a milka y él más hipoteca en mi vida como llamaba pero ahí vivían ellos siguiendo estaba la casa de los romanos los directamente personas capacitadas para tocar el violín músicos de calidad porque don roilán que amenazaba los dorados del corazón de jesús pero ellos podían tocar el violín eran artistas eran artistas de ahí vivía él con una niña con que maría se llamaba la señora amarillita que tenía un hijo que llamaba mendelao el maestro mendelao era gran y paso para tocar el violín y también amenizaba los rezos al corazón de jesús y que los medios me acuerdo de las anécdotas que don roilán don roilán se enojaba con menelao porque menelao después de que cantaban y todo el rezo comenzaba a tocar el violín y comenzaba a bailar y don roilán en esa esquina todavía existe esa esquina ahí vivía vivía también una señora de la niña juana román hija de don roilán y la señora se casó con don alfuso chichilla creo que ya murieron los dos y ahí también vivía un señor que llamaba era una hija de un hijo de don roilán lo que llamaba afroilán también un chile me enseñó que ese señor tenía un su caballo y un su carretón para carriar pero en caballo la que andaba en el caballo y guiándolo y en el trabajo ahí enfrente estaba el famoso duende de punta de remedio don agustín méndez resino don tim méndez si me recuerdo de los hijos del verdad pues el señor tenía bastantes hijos los primeros y los hijos pues había uno que se llamaba tim igual a él insisto le decía estaba carlos creo que carlos todavía vive carlos méndez carlos méndez tim estaba la rosita una muchacha bien bonita que murió también mi joven murió y había otra que se casó con un señor que trabajaba en antel no sabe cuál no lo supe el nombre después llegaron unos hijos de don tim de huachapán los padres entre los padres estaba carlos padres estaban los padres que todavía vive estaba neto batres uno que se casó con la hija en el poncho aguilar neto batres ahí estaba la casa de un tim méndez continente vivía con una señora que llamaba miriam y tenía una hija que llamaba yclea 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 se llamaba y la otra chica menor tenía otro nombre bonito que también y griegos ahorita se me escapa el nombre si yo me recuerdo lo de yclea era bien bien bonita la yclea la rosita pues también era bien bonita blanquita trajo el novia fue novia de carlos monje del surdo del choco monje que le decíamos te acuerdas de él me estás hablando del libro de la niña carmen y don carlos y don carlos carlos monje fue el novio de ella como antes pues tú sabes que a través de los bailes se decían noviazco claro entonces carlos monje creo que en ese tiempo estudiaba en el santa cecilia porque carlos lo mandaba estudiar nunca lo conocí en el santa cecilia estudiaba carlos y me acuerdo que tenían unas chumpas la color oro si bien bonita que era famoso de colegio santa cecilia de santa tecla y él se quedó por allá a vivir porque no vino uno ese vino para acá carlos monje después trabajó ahí en ante gran almacén en bobo después el primero de y conza y conza y conza recuerda de la y conza de la y conza y mira y di conza que era que venga de repuesto de repuesto de repuesto había hasta ahí pero había esta vivienda y conza después fue casa del repuesto si yo creo que la empresa respuesta que también administró aquel señor este que el señor de pedido mendoza que se casó con doñadores doñadores sedán con con mendoza le dije que que murió bien joven también el señor él lo administraba la discosa y de ahí pues nos vimos ahí después de un documento vivió un señor que trabaja en el correo y también más parecitos vivía vivían la gladi rock and roll y en la niña rosa en la rosa tenía alito chachito que todavía vive nando chachito tenía la mila a la nena y un muchacho muy joven de tanto tomar que llamaba el barrio y el ruco y el perro y el perro y listo y pegado y vean la niña ni la señora de chocolate yo le ayudaba a hacer chocolate tablilla y enfrente es de irme son guadalupe era ahí donde había ahora munguía, ahí era de don Juan de la Cruz. Enfrente estaba don Félix, que le dían el Chapin, papá de Chepe María, el esposo de Derminda. El señor era comerciante, de aquellos comerciantes que ponían el tanate de cortes y se llevan a los pueblos. Igual que el papá de Calele, pero le daba don Félix. Yo me acuerdo que tuvo, me acuerdo de la Cía, la MEC, la que se casó con Quinillo. Oíme, y a estos comerciantes les decían Coyotes. ¿Y por qué Coyote? Porque coyoteaban pues, es que esa es la palabra, que compraba a un precio y vendía a otro, Coyote. Ah, ese era el término. Sí, que es el término Coyote, porque le coyoteaba pues. Coyoteaba, le agarraba algo además. Sí, esa era coyoteada. O sea que ellos compraban en la tienda y lo vendían en la calle, que no era de todo mundo en ese tiempo. No, sí, y como viviente podía, con el mismo corte te hacían el pantalón, te lo mostraban y te hacían el pantalón, que después te quedara hasta aquí. Pero es bien interesante, porque estos coyotes fueron los pioneros, por decir, de vender tela en la calle. Sí, porque fíjate que hoy me acuerdo de ahí los coyotes se ponían ahí por donde las ramas de Rivera, donde es ahora la bomba. Claro. Ahí me acuerdo de Peco Mil, un pecoso que vivía allá en Jijicalapita. Mi acuerdo de Julio Camarón, el papá de Kalele. Mi acuerdo de Chalo. Chalo. Había otro que... el chino. Estaba el chino. Anduvo también uno que le dían camisa, que era sastre, después de metido a... Estaba neto valiente también. Ahí era la plaza, pero vendían esa gente. Vendían cortes. Y ahí era la calle Comercio. Ahí en esa calle Comercio estaba la sopetería Merlo, de don Mario Sedán. Estaba el almacén de don Pacífico, de doña Fipe, Chaín, donde son ahora locales comerciales. Ahí era el almacén del Pacífico. Ahí la farmacia Escalante, que todavía está ahí, que era don Roberto Escalante. Enfrente estaba don Tancho Poca Sangre. Después fue el bazar Veracruz, de don Carlos Castillo Chávez. Enfrente estaba la tienda de don Nando, don Nando Orellana, el suegro de Pichota. Sí, sí, sí. Toda esa gente. Pues volviendo a la colonia, ¿verdad? Ahí don Ophelia, tercero, los coyotes. Porque vendían cortes. Pero te digo de que una... Susonantes fue una gente de lucha. Y todo fue... Bueno, muchos lograron titular a sus hijos. Otro, y como siempre, ¿verdad? Otro que me gustaba bastante. Siempre el alcohol fue morir. El alcohol, sí. El alcohol. Sí, es que fíjate de que la idiosincrasia es la cultura. Claro, pero salir de ahí, pues, no es fácil. Por ejemplo, el papá de Caliá le dejó. Dejó. Los otros se murieron. Sí, con mucho. Neto Valiente dejó también, pero murió. Claro. Pero te digo, gentes luchadoras, gentes que... Ese es el folclore de Sonsonate, pues. Claro. Unísimo. Te puedo inventarte todos los que le decíamos los locos, la loca L, el loco Beto. Todo, hay un montón de personas. Pero te digo que Sonsonate siempre ha sido pintoresco. Y ha sido, Sonsonate es el emporium de El Salvador. Por Acajutla, ¿verdad? Claro, claro. Aquí ha sido siempre una zona de comercio. Y donde todo se da, bendecidamente, en abundancia. Muchas gracias, Mario. Gran, este, reseña histórica de nuestra gente de la colonia San Antonio. Comenzando desde los encuentros hasta... El centro. Casi el centro, ¿verdad? Y terminamos con los coyotes que realmente, este, son uno de los pasajes de que se han ido, que han desaparecido porque han venido otras nuevas generaciones, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Mario, y hasta pronto. Saludos. Saludos a todos. Gracias.